Música Que doloroso ver a mi pueblo Que han hecho Guira Te han destruido Tus calles todas llenas de baches Han acabado, Guira contigo La calle Cuba, cuanta alegría Repletas siempre de rostros bellos Hoy luces triste y como tu gente Te veo angustiada, triste, sin sueños ¿A dónde fueron aquellos días? ¿Aquellos días a dónde fueron? Las lágrimas de algunos, llenos de pena Ahora en charco se convirtieron La calle Cuba y San Antonio Las Mercedes, la calle Real Calle República y Santo Domingo Rosa, Retiro y Calle Amistad ¿Qué hay del pulguero y la guerrilla? Corea y la vigía todavía están Y del reparto de los aliados ¿Qué por un tiempo fue, Placamán? Por eso veo que en cada esquina Se encuentra un charco que tiene un dueño No me lo expliques, si te parece Este era mi barrio, aquí vivía Y este es mi charco Me pertenece Este era mi barrio, aquí vivía No me lo expliques, si te parece Lo que me hiciste con la señora La calleWind subscribe Gracias por ver el video.